El mazo que vamos a jugar, lo siento por no haberos lo mostrado antes, es este mazo mono negro, agresivo, que sí, que lleva algunas cartas muy poderosas que ya son dominantes en estándar como son el invocar a desesperación, permitiendo un segundo que lo ponga esto en español. Muchas gracias a Roy Checoroy por ese follow. Sí que llevamos cartas poderosas que ya están dominando en estándar como son el invocar a desesperación o Seoldre, o Subestimado Tenaz, o Durmiente Evolucionado, que son cartas que no voy a explicar porque son cartas que ya hemos jugado mil veces, que se explican a ellas solas por su tremenda calidad. Los Remobiles también son del actual estándar, pero el resto de cartas sí que son nuevas, de la nueva temática, de la nueva colección de la Guerra de los Hermanos, y creo que son bastante chulas. El Transmutado de Lático Cortante, que es una criatura que vuelve del cementerio muy fácilmente porque muchos mazos llevan múltiples tierras no básicas, y vuelve por 2 de maná a velocidad instantánea como un 4-2, lo cual es tremendo. Como criatura agresiva es brutal. X, Magistrado y Dark Mode para obtener ventaja de cartas, que también funciona muy bien. Además, eso de robar cartas extras, aunque sea perdiendo vidas, no es tan malo si tienes un Seoldre. Y luego, la carta más cara de esta colección, al menos quiero decir en Magic Físico, en Presencial, que creo que no sé si piden 20 o 30 euros por esta carta, que es el Engullecarne Spirexiano, que se puede jugar por 3, siendo un 3-3, o por 7, siendo un 7-5. Lo importante, tiene amenaza, es decir, es difícil de bloquear, tiene vínculo vital, lo cual es genial contra otros mazos de criaturas, y por tercero, tiene un Rebatir que le puede costar muchas vidas al rival en función de la fuerza de esta criatura. Vamos a probar este mazo, a ver qué tal va la nueva Monobalag Agro. Por cierto, entre las tierras quiero comentaros que llamamos Fundición de Misra, la nueva Factoría de Misra. Cuesta 2 activarla, la antigua, la Factoría de Misra, costaba 1 activarla, o sea que esta es un poquito peor, pero efectos prácticos, pues funciona igual y es bastante buena tierra, ¿no? Mazo de Pirexianos, ¿son todo Pirexianos? No me había fijado que todas las cartas son Pirexianas. Cambiamos el mazo, jugamos Monobalag Agro, y vamos a por ello a ver qué rivales nos tocan, a ver contra quién nos enfrentamos, a ver si es contra algún amigo conocido, como Rapsolo o algo así, o contra algún jugador famoso como Frank Kasten, gente contra la que te hemos jugado esta noche. Ben Hoff, muy buenas, muy buenas a todos, muchas gracias a todos los que estéis por aquí por el directo, se agradece un montonazo todo el apoyo, espero que lo estéis pasando súper bien en el directo, y si estáis viendo esto luego ya en YouTube, pues nada, espero que disfrutéis de estas partidillas, que no quería que se perdiesen, y quería que las pudieseis disfrutar para siempre, ¿no? Sí, pero el subestima notenaz es humano, ¿verdad? No es Pirexiano. Jugamos contra Jack Rose, no me suena, pero bueno, en estos eventos hay mucha gente, no son todos clavores de contenido, además los clavores en contenido en otros idiomas, pues tampoco los conecto mucho. A ver, la mano no es muy buena, pero salimos nosotros, así que nos la vamos a quedar. A ver si podemos tener una salida agresiva y molesta contra nuestro rival. Bueno, Agathor, muchas gracias, buenas noches y bienvenido. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Empiezo con el pantano, las factorías de Misra, estas nuevas, las condiciones de Misra, no hace falta que el rival sepa que las tenemos, de hecho no hace falta que sepa que las tenemos todavía, las tenemos, pero él no lo va a saber. Y bueno, me hace mucha ilusión jugar otra vez una carta como la Muta Bóveda o como la factoría de Misra en estándar. Son cartas que ya han estado en estándar y que realmente son buenas. Esta también me gusta mucho, pero no me gusta tener dos tierras sin colores en mano y que esto cueste cuádruple negro. Vamos con tierra por aquí. Si juego el Higgs este, va a bloquear siempre, ¿vale? Va a bloquear 100% seguro, pero si juego el Higgs todavía más razón para que bloquee. Lo voy a jugar igualmente y es simplemente por aprovechar el maná, ¿vale? Tengo 3 de maná y no quiero desaprovechar el maná, así que lo tenemos ya en mesa. Y el siguiente turno podemos volvernos loquísimos y jugar este subestimado tenaz desde el cementerio, por ejemplo, pagando 4. Es posible que eso ocurra. También podemos simplemente atacar con Higgs, que creo que nos lo va a matar, y meter doble subestimado tenaz. Si el rival juega una roja negra, no sabemos todavía de qué tipo voy a atacar solo con Higgs. Si robamos una carta, pues bienvenida sea. Ya os decía yo que no íbamos a robar. Que si hacemos subestimado, básicamente perderíamos el turno en tener un subestimado tenaz en mesa y nada más. Por un momento he pensado que el juego de forma automática me iba a girar los dos pantanos, en lugar de pantano-fundición, pantano-fundición. Cuando he lanzado la carta he pensado, ay, Dios mío, seguro que me gira mal las tierras. Porque como esta tierra tiene una utilidad, pues lo mismo el juego no te la gira. La criatura esta es tipo operario. Oh, tercer pantano, se empieza a acercar y empocar la desesperación. Yo diría que con la situación actual en mesa, vamos con todo. Es un ataque de 9, él tiene que bloquear. Pierde dos vidas igualmente. Es un ataque de 6 igualmente. Se lo come todo, ¿vale? Se baja a 10 de ida. Y robamos una carta extra que tiene que ser un pantanito para poder jugar y empocar la desesperación. Pues es un pantanito. Así que posiblemente lo juguemos como tierra, ese ataque en uma, el siguiente turno. Vale, el mazo del rival es más agresivo de lo que yo pensé en un momento, como estáis viendo. Aquí roba una carta, pero pierde una vida si roba carta. Y no le quedan muchas vidas. Así que no sé hasta qué punto le ha merecido la pena la jugada. Vale. Bien. Yo creo que vamos a esperar un turno más para ese invocar a desesperación. Vamos a hacer otro subestimado tenaz. Le vamos a matar a Higgs por aquí. Simplemente para que no pueda bloquear. Aunque no creo que fuese a bloquear. Oye, hemos bajado a 10 de vida. Cuidado, no me he dado cuenta que hemos bajado a 10 de vida. Hemos bajado mucho de vida. Nos quedamos solamente 10 vidas. Y hemos robado otro agarro infernal que nos hace perder 2. Y esto es súper agresivo. Esto es todo prisa. Tenemos que ganar este turno. Hemos perdido demasiadas vidas. Supongo que él tampoco va a atacar. Pues si atacas, un valiente. O sea, si atacas es porque tiene un seolde o algo por el estilo. No. Subestimado tenaz. Entra con un contador más 1 más 1. Y cosechador de diezmos de sangre. Esto tiene vínculo vital. Y tiene además un rebatir que lo mata. O sea, no puede matar esto. Vale. Eso me deja más tranquilo. Entonces. Tenemos 4 y 2, 6. Pero esto cuesta 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. O sea, necesitaríamos 6 mananeros que no tenemos. Y además tiene dos fichas de sangre para poder matar el engullecar. No, pero le costaría 3 vidas siempre. Entonces no va a poder pasar. Ojo, que lo podemos jugar por 7, claro. No sé si esto. Yo creo que hay que jugarlo por 7, ¿no? Es que yo estaba aquí dándole muchas vueltas al asunto. Y a lo mejor no hacía falta darle tantas vueltas. Vale. Entra otra vez. Entra el Kumano contra Kakazan. Pero es que no puede atacar. Porque si ataca, pierde. O sea, que yo gano 7 vidas y le bloqueo fácilmente a alguno de ellos. Y si lo intenta hacer objetivo, pierde 7 vidas también. Tiene que pagar 7 vidas. Vale. Siguiente turno. Podemos hacer invocar la desesperación. Más agarre infernal. Y barrer bastante la mesa. Por cierto, esto es encantamiento. Pero me imagino que el rival estará atento. Sacrificará esto como criatura. Bueno, no. Que pierde vidas, claro. Este invocar la desesperación va a ser letal. ¿Podría él tener pantano invocar la desesperación? Podría. En cuyo caso quizás perdíamos. Sí. Si tiene pantano invocar la desesperación, perderíamos nosotros. ¡Oh! No tuvo nada. Pues toma. ¡Pum! No es tan malo. No es tan malo el engullecarno espirexiano. Nos ha servido para obtener la victoria en esta partida. Sí, sí. Había bajado tierra. Bajé tierra para tener mana. Sí, bajé tierra porque tenía seis. Necesitaba la séptima. De hecho, jugó al ataque en Uma. Para llegar a poder jugarlo. Bueno, primera partida con la Monoblack Agro. Contra una Rack 2 Agro. Muy parecida realmente. Y primera victoria gracias al engullecarnes. Estoy contento de que hayamos ganado con el engullecarnes. Además, pagando siete. Estaba yo dándole vueltas a lo juego. Pagando tres. Me sobra el mana para hacer no sé qué y no sé qué. Pero qué. Júgalo por siete si no te puede ganar. Es que es muy bruto el engullo de carnes. Sí, sí. Tira muy rara realmente. Porque hemos llegado a siete de mana. En un mazo mono negro agresivo. Que no debería pasar nunca de cinco tierras. Pero bueno. Le jugamos contra Sportskida. No me suena tampoco. No me suena a nadie en este evento. Y sale el rival. Nuestra mano está bien. Turno uno. Turno dos. Hinchamos. Seldred. Vale, está bien. Nos la quedamos. Saludamos. Se me está olvidando mucho saludar a los rivales. En este evento de acceso anticipado. Pero bueno. Espero que me lo perdonen. Ay, qué gracioso es el bicho este. Vale. Tenemos la mejor carta ahora mismo de estándar. Probablemente sea la invocada de desesperación. Si no es la mejor, es la más poderosa. Eso seguro. Seldred está muy bien. Pero creo que sigue siendo mejor invocada de desesperación. Vamos a jugar tierra de turno. Es una Grixis. Vale. Grixis midrange seguramente. Muy controlera. Voy a seguir metiendo criaturas en mesa. Creo que es mejor tener ya el transmutado en mesa. Que por cierto, va a volver loco a nuestro oponente. Porque puede volver del cementerio. Llevamos cuatro copias. Esta carta es muy buena. Ya juega tierra básica. Ahí dice, cuidado que tiene un transmutado. Ya juega tierra básica. Y fábula del rompe espejos fabuloso. Y es que el invocada de desesperación no parte por la mitad. No voy a darle muchas vueltas al asunto. Si no bloquea, no hincho. Hincharía este. A ver si podemos bloquear a su token. Ah, me daba el mana para hincharlo igualmente. Qué tonto soy, sí. Mi cabeza me ha dicho que costaba dos. La habilidad. Vale. Tendríamos que haber hecho un daño más. En mi cabeza he dicho, cuesta dos, cuesta dos. No, no. Cuesta uno subirlo a dos, dos. Y cuesta dos subirlo a tres, tres. Me preocupa un poquito el Kikiyiki porque va a entrar en juego. Necesitamos robar la quinta tierra a tiempo para romperle el Kikiyiki. ¿Vale? Que es encantamiento. Sí, es tres, tres. O sea, es dos de mana para subirlo a tres, tres. Oh, vale. El rival juega algo un poquito especial. ¿Vale? Es una Grixis de artefactos. Decide atacar para poner otra ficha de artefacto. Y como decide atacar, aquí es donde yo me hago el tonto y no bloqueo. Me hago el tonto y no bloqueo porque creo que sencillamente por presión, pegamos ahora de siete, le ganamos en dos ataques. Además viene también el Seoldred y luego el invocar si robamos la quinta tierra. Ahora, máquina impulsada, me encanta esta carta. Es que esta colección, la Guerra de los Hermanos, es una pedazo de colección, pero de las mejores de la historia de este juego. Me encanta. Es una maravilla esta colección. Es una pasada. Es que cada carta que ves dices, vaya, esta carta es una gozada. No está rota, es buena simplemente, ¿no? También es que es importante que las cartas sean buenas sin estar rotas, ¿no? Seoldred con todo girado. ¿En esta partida hemos salido nosotros? ¿O ha salido él y no ha robado tierra y se ha quedado atascado de mana? No estoy muy seguro de qué es lo que ha ocurrido. Pierde dos vidas, no tiene instantáneo. Vale, lo que sí puede tener es un contrahechizo para invocar a la desesperación que vamos a jugar ahora. Pero claro, si se gira para el contrahechizo y no hace nada más, ya prácticamente pues nos lo comemos con los bichos. Nada, esta partida ganada, sí. Buena partida. Hemos salido muy agresivos. El rival tampoco es que haya tenido infinitas respuestas a todo esto. Así que, bueno, hace lo que pueda. Bueno, me había olvidado del propio Seoldred. Acaba de perder seis vidas con la serie de conocimientos. Poca broma. Uy, vale, era una azul. Es muy rara esta combinación de cartas. Es la azul-roja con lanza veloz, que es de hechizos, de mazo de spells. Pero claro, con artefactos funciona. Entonces, bueno, ahí está la lógica de su mazo, ¿no? Le vamos a tirar ya al invocar a la desesperación. ¿Podría tener un contrahechizo a la última carta de la mano y contrarrestar esto? Esperemos que no. Me hace mucha gracia que te obliga a elegir rival cuando solamente tienes uno. No he atacado... O sea, es decir, podríamos haber atacado y que el rival no bloquease. Además, ha sacrificado... Claro, pero no. Y aún así se muere. Porque no tenía... Bueno, da igual. Es que no tenía más remedio. No tenía otra forma mejor de hacerlo porque la atacábamos y se moría igualmente. O sea, que daba todo absolutamente igual para él, ¿no? Jimbo Swift. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Vamos a volver a la tercera partida con este mazo. Me ha gustado mucho. Muy, muy contundente. Muy directo. Y Monoblack agro. Ya era un mazo que estaba funcionando bastante bien. Y ha recibido incorporaciones realmente muy buenas. Muy buenas incorporaciones para la Monoblack agro que, bueno, pues va a seguir en liza. Va a seguir entre los mejores mazos del formato sin ningún tipo de duda. Así que, bueno. Buenas cartas esta colección, ¿eh? Todas las cartas molan bastante. Esperemos que se jueguen muchas. Hay algunas cartas muy rotas, ¿eh? Realmente, o sea... Hay un par de cartas o tres que creo que la gente no sabe todavía lo que se le viene encima. Ya en este acceso anticipado que hemos podido jugar algunos mazos de la Guerra de los Hermanos antes de la salida, antes del lanzamiento, ya hemos visto muchas cosas muy chulas, ¿eh? Hola, que recuerdo a cuando era más pequeño y compraba cartas Magic y jugábamos en la escuela. La cosa es que no sabíamos jugar. Son mucha gente que jugaba Magic inventándose las reglas. Eso es cierto, sí, sí. Ay, pero ¿dónde está mi Monoblack agro? ¿Dónde está el agro aquí si no tengo criaturas? Me la voy a quedar, ¿eh? Es Control. Monoblack, Control. Por cierto, jugamos contra Mirai. Así que nada, vamos a saludarle. Y también hemos podido atacar con las fundiciones de Mirra. Ni una sola vez. Azul-Rojo. Madre mía. Tenía la esperanza de que su mazo fuese un mazo de criaturas. Y bueno, pues si su mazo es de criaturas, al menos azul-rojo-blanco y Sky de Control. ¿Será capaz de estar jugando en el Sky de Control? Podría haber jugado la fundición de Mirra para atacar con la fundición de Mirra, pero no tengo planes de atacar tan pronto. Ah, no sé si rendirme ya. Qué asco. Juego ya la fundición de Mirra para que no tenga mareo de invocación el siguiente turno, por si quiero atacar con ella, ¿vale? No tengo mucha intención en atacar con ella, porque si me la mata, pierdo la tierra y quiero jugarlo sin invocar las esperaciones lo antes posible. Vale, vale. El rival por fin juega una carta. Y la podemos matar fácilmente. Así que estamos tranquilos, estamos tranquilos. Vamos a intentar... Matarla. Quizás no llegue a haber jugado tierra, pero si se gasta un counter en salvar a Lurza tampoco es tan grave, porque me sobran los Removals. Me ha dolido. Me ha dolido un poquitito aquí en el corazón. Tenemos que jugar pantano. Ay, por cierto, no podemos jugar a invocar las esperaciones porque el mazo lleva... Creo que llevamos dos fundiciones de Mirra y otra vez nos hemos vuelto a robar las dos fundiciones de Mirra, con lo cual no podemos jugar los invocados de esa esperación salvo que robemos un pantano más. Agilí sí que es un problema, ¿eh? Con doble fundición de Mirra sí podríamos haber atacado y haberla matado. Creo que no ha tenido en cuenta que la fundición de Mirra... Ataca y le mata a la Sajili. Bueno, muy optimista aquí el rival, que acaba de perder a Sajili en este ataque. Vale, activamos la tierra. Estoy muy emocionado porque es la primera vez que activo y ataco con la fundición de Mirra. ¡Qué gozada! ¡Qué recuerdos! ¡Qué tiempos! ¡Los buenos tiempos de Magic! De las tierras de Mirra. La tierra de Mirra, la factoría de Mirra original. Vale, tiene cuatro tierras no básicas y este bicho le va a volver también bastante loco. No te rindas que está muy feo. Sí, sí, no me voy a rendir porque además nos han dicho explícitamente que no lo hagamos. Vale, pues tiene el Silex. Destruye los permanentes. Lo cual no me importa demasiado porque esto podrá volver del cementerio al juego. Lástima que no podemos jugar esto todavía. Vale, yo creo que simplemente atacar nos sirve. No voy a atacar de momento con las fundiciones de Mirra. Por cierto, tropo activar. No rompe tierras. Jugamos este. Nos falta un mana negro todavía, pero bueno. Juego esto con el mana incoloro. ¿Vale? Y para que me sobre mana para hacer el transmutado de látigo carne este sin... Látigo cortante sin problemas. Estoy leyendo otro roto. Tiene que pagar dos adicionales para buscarse un Plainswalker y ponerlo en mano, ¿no? Tiene cinco de mana. Tiene seis de mana. O sea, por poder puede. Pero también es cierto... También es cierto que con el Silex se rompería su Celestus, ¿no? Son seis tierras lo que nos rompe. Seis tierras a cada jugador. Yo tengo cinco, él tiene cinco. Hasta la sexta no nos la rompería, ¿no? Anejila, muy buenas. La guerra de los hermanos sale... Uy, boah, esta no me la esperaba. Sale este martes. ¿Robará? El Silex rompe también las piedras estas. Roba, roba cartas. Vale, con lo cual tenemos un ataque muy potente. Si robamos Pantano y hacemos Invocar a Desesperación, le va a doler. Y si no, caja con Espejos. Pero es muy raro porque con el Silex se rompe todo eso, ¿no? Todos esos artefactos que lleva. Si no, atacamos... Me vamos a robar el Mana Negro, además. No sé si es mejor atacar con las dos tierras o hacer Invocar a Desesperación. Invocar a Desesperación hace perder seis vidas, de hecho. Y yo robo tres cartas. Me giro completo. Con esto le hacemos perder cuatro vidas. Vamos a hacerle perder seis vidas. Si pone algún Plins Walker en mesa, pues ya veremos qué hacemos. Cuatro y tres, siete. Se queda en siete de vida. Puede activar el Silex, pero si no he leído mal, destruye todos los otros permanentes que no sean esas seis tierras elegidas. Tengo seis tierras, precisamente. Podríamos activarlas y atacar. O hacer Invocar a Desesperación hace perder otras seis vidas el siguiente turno. Ah, bueno. Con Celestus gana una vidita, por tanto se nos aleja un poquito de la victoria. Ahora, con ello, vale, pues creo que voy a activar las tierras. Al menos una de ellas. Representamos a Inoletal, cuatro, tres, siete y dos, nueve. Vale, pensaba hinchar. Con otra fundición pensaba hinchar. Que, por cierto, da más dos más dos a un operario. Para no poner las dos criaturas en mesa, por si acaso. Pero vamos, no, daba igual. Pues nada, fácil, easy. Esta partida, con nada, ese mazo azul blanco de Urza ya lo hemos jugado antes y está curiosón. Música Música Música